Como parte de la modernización de la calle Jalisco a la cual se le está aplicando el concreto hidráulico correspondiente, a partir de este jueves el cruce de las calles Jalisco y no reelección va a permanecer cerrado por espacio de dos semanas al tráfico vehicular. Como podemos apreciar en estos momentos no se cuenta con el concreto en esta parte, en este cruce de calles y por ello los elementos del departamento de tránsito así como los trabajadores de la constructora correspondiente colocaron los señalamientos en lo que es la calle sufragio en cuanto sube uno el paso a desnivel de la calle no reelección avisándoles a los operadores, a los conductores de los vehículos para que tomen otras vías alternas que de acuerdo al croquis que nos dio la Secretaría de Desarrollo Urbano, quienes salgan de la colonia Benito Juárez y de todos esos asentamientos humanos que se encuentran para esa parte de la ciudad podrán tomar la sufragio efectivo la cual ahorita en estos momentos es de doble sentido tanto a la derecha para llegar al centro de la ciudad podrán hacerlo por la calle Guerrero y por la calle Hidalgo a su izquierda rumbo al sur podrán tomar la calle 6 de abril así como la 200 para dirigirse a esas partes de la ciudad de retorno o de regreso a sus colonias podrán tomar esas mismas calles hay que recordarlo y tomar las providencias necesarias para evitar para evitarse contingencias y sobre todo llegar temprano a las escuelas así como a los centros laborales van a ser dos semanas en las que este tramo de la calle Jalisco y no reelección va a permanecer cerrado al tráfico vehicular con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes para las noticias Marco Antonio Palma